La Biblioteca de Alejandría 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 Entonces, no te desveles por ser original, no vas a poder, además, no vas a poder, no, no, que no vamos a poder, no vamos a poder, en primer lugar porque hablamos una lengua, digamos, que se viene hablando y callando desde hace milenios, y estamos sujetas a ellas, estamos sujetas a los símbolos que tampoco nos inventamos nosotros. Entonces, que no sea nunca un desvelo, nunca, que no sea nunca un desvelo, que nunca, yo quiero ser original, no, vas a ver que lo original va a aparecer por añadidura. Sería como un desborde de lo que uno conoce. Totalmente, es el desborde, tal cual, es el desborde. Nunca que sea de preocupación original, entonces va a aparecer la ocurrencia. Pero, che, lo digo sinceramente, el otro día, y no estoy hablando de un chico que estaba haciendo taller, no, estoy hablando de Filba, Filba, ¿no? Un congreso fenomenal de literatura internacional. Y la verdad es que se escuchaban textos extraordinarios, extraordinarios, y se escuchaban textos que eran cabalmente ocurrencias. Y no había nada más que una ocurrencia, y en un momento vos decís, ¿qué soberbia te hace creer que yo puedo estar diez minutos escuchando ocurrencias? Algo como esto, se los voy a decir, pero así, así, no durante un segundo, durante diez minutos. Soñé con una bestia que tenía acné. Bueno, pero así, soñé con una bestia que tenía acné, y entonces como tenía acné, se ponía una camisa roja. Pero se ponía una camisa roja y se disfrutaba contra el camisado dorado del auto, y las pústulas del acné se te pegaban en la camisa. ¡Ah, qué ocurrente que sos! ¿Cuánto más me vas a leer esta pavada? Pero diez minutos de eso, de eso, de eso, de eso, de una cosa engolada, de alguien que se cree que es... ¡Wow! Mirá, como un plasheo. ¡Wow! Mirá que divertido. ¿Qué? ¿Qué? ¡No, eso no es literatura! ¡No, eso falta de respeto! ¿Vos querés? ¿Vos tuviste esa idea de una bestia con acné? Bueno, a ver, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay que me quieras contar? ¿Qué hay? ¿Qué símbolo hay? ¿Qué cosa hay? Bueno, la soledad, el dolor, la... Entonces, trabajar esa idea es transformarla en un texto literario. Pero no me tires esas imágenes, ¿no? De verdad, pero, digo, entonces, tal cual. Es el, como dijiste, lo que es revans, el desgorde. Y, de verdad, de verdad. Y, de verdad, porque ya hablaron varios de los chicos de Tener, algo que nos pasa, siempre nos ha dado, y lo hablamos mucho, que por ahí lo cambiaron recién el dos, esto de que cuando escribimos, siempre es trágico. no, pero está bueno eso también pasa bastante frecuente en los talleres y digo, ustedes son del taller, ¿no es cierto? También piénsenlo como, digamos, en función de su propio texto, porque hay un momento en el que, y miren, eso me pasó a mí y me lo hizo notar el editor en los días del venado, hay un momento en el que si el de todo no descansa se fatiga, digamos si vuelve siempre la misma tecla, por ejemplo de lo tráfico, hay un momento en el que uno se encallese y ya la verdad deja de surtir efecto literariamente hablando eso me pasó a mí cuando dulcancel y mi cucú se van para la comerca aislada, que habló de los días del venado el editor leyó todo el editor que digamos el editor de usted que lo leyó y él me recomendó una cosa me dijo, Liliana, yo como lector y él es un buen lector, la dueña Sartana me dijo, yo como lector necesito que en un momento, esto afloje esto afloje hay un momento en el que ya me harta que al cine le pasan tantas cosas me dijo y no sé si se acuerdan yo en un momento hago un poquito para, sale el sol pescan se comen su pescadito secan la ropa aflojan no sé qué hace cucú bueno afluja afloja ¿eh? ¿lo cotidiano? claro, aparece lo cotidiano entonces eso me parece importante y a veces pensar que un tema digamos incluso un tema tremendo a veces está bueno si se puede a veces se puede a veces no contarlo como a veces como con un detalle ¿no? no poner a veces el alento de la cámara sobre la tragedia misma o sobre toda la situación bueno a mí me tocó hacerlo o intenté hacerlo por ejemplo con un cuento no sé si lo conocen se llama Amigos por el viento no, bueno no, bueno no, bueno por otro lado muchos esperan muchas gracias bueno me dice ese cuento yo en todo caso yo quería tratar un tema que puede ser difícil porque son pérmidas son carencias es una mamá muerte es un papá que se fue y bueno y sin embargo también hacer como un elipsis ¿no? ponerlo en esto de esta nena que se enoja que los pantalones del otro que el gato no me acuerdo tanto pero digo la música esa cosa digamos de como rodear un poco el convivio Fernando por ahí y volver al espacio del taller ¿cuánto tiene que ver en los procesos creativos esto de lo colectivo? ¿cómo me hablo yo en el proceso? en el mientras tanto hasta que tengo un borrador para salir a golpear el historial ¿cuánto hago esto de tomar de nuestro historial o me abro para leer y compartir o me abro para escuchar y que me critiquen y cuánto construye ahí? yo creo que muchísimo yo creo que muchísimo es una obviedad decir que hayamos una buena cantidad de soledad en el trabajo del que escribimos porque hay un momento no sé si de ensimismamiento pero si de soledad a nosotros en el lenguaje nosotros en nuestra historia pero yo creo que es una situación privilegiada sinceramente les digo privilegiada la de tener un entorno crítico amoroso ¿no? porque vamos a ser sinceros digo también es cierto que uno tiene que a veces cuidar a quien le dale las cosas y voy a bajar al mundo real que hay de todo la veña del señor de todo y hay lecturas bienintencionadas y otras que no lo son a veces ni siquiera tiene que ver con la mala intención sino con que vos le das a leer algo a alguien y lo habilitás y casi lo obligás a querer algo ¿no es cierto? entonces a veces tiene herramientas para decirlo a veces no entonces inventa algo para decir pero tener un contexto amoroso y capacitado también digamos técnico y profesionalmente para eso es fantástico es maravilloso y yo creo que que no hay que desperdiciarlo y que hay que estar siempre permeable y tener la escucha pronta ¿sí? porque en las no sé si justo te referías a las devoluciones ¿sí? bueno ahí aparecen un montón de lugares de aprendizaje a veces a veces no necesariamente para porque creo que los talleres uno a veces peca a decir lo que yo haría lo que yo haría que ese personaje en realidad no se vaya bueno no porque no somos el escritor pero no importa aunque hasta desde ahí yo puedo aprender aunque no haga lo que el otro me dice que haga exactamente no yo creo que es un ámbito absolutamente privilegiado y que hay que sacarle el cubo todo lo posible ¿no? ¿y ahora? vuelvo un poquito a un libro que a nosotros a mí particularmente a la profesora me gusta mucho ah el perro el perro del peregrino que es un libro para vos el mejor controversial en cuanto a las ediciones que fue el perro del peregrino vosotros creo que somos hombres de la escuela típica y lo leen no leemos ya que no lees todos los otros personajes aunque tengan algún asidero o algún referente real son impresiones sí totalmente pero la figura de Jesús no es impresión no ¿no necesito para construir a través de la mirada del perro ese personaje tan caro a la humanidad más que hay que el músico o no en los sentidos sí por lo menos para mí es absolutamente caro digamos yo lo tengo conmigo siempre y qué sé yo es una mirada ambigua pero no, no ambigua no necesariamente religiosa y atada digamos mira casi te diría que fue al contrario a mí la imagen de Jesús la imagen de Jesús la referencia a su entrega básicamente a su método del amor porque digo transformar el amor en un método en un método de entrega y de entrega y de entrega y de entrega hasta el final bueno a mí me parece que es no sé no tengo palabras para decir lo que es eso no tengo palabras entonces siempre lo tuve como muy presente y luego a veces el Nuevo Testamento y el que camina una sola lengua sin amor camina con atacado hacia su propio funeral y bueno y estaré con vosotros yo veo esa película que más allá de que sea mala esa versión de Jesús de bueno pero cuando uno ya sabe se prepara y le encanta llorar en ese momento y ya sabe que va a llorar y yo ya me acuerdo y digo ahora lloro ahora lloro si no me hable no me hable porque ahora voy a llorar y lloro y lloro cuando él dice estaré con vosotros hasta el fin del tiempo ya está no me animaba a tocarlo de honor de cómo hablo yo de Jesús y cómo hago lo tenía en la cabeza lo tenía en la cabeza porque uno me animaba porque además lo quería sacar de ese lugar el hijo de Dios ¿quién cuenta? ¿cuenta un apóstol? ¿quién cuenta? hasta que un día viendo una película no de Jesús pero sí de la época y muchos perros digo claro los perros los perros que deben haber andado por la calle y necesariamente se le deben haber pegado los talones como está ahí la tapa porque me pareció totalmente verosímil claro además esto un Jesús que digamos porque uno siempre lo relaciona con el amor al ser humano y también digamos el amor a los animales cuando encontré al perro me atreví a escribir digamos cuando encontré ese punto de vista por decirlo como una persona ¿desde dónde podía contar ese animalito que iba ahí que lo amaba y que lo seguía sin pedirle nada sin exigirle que se dejara o no crucificar bueno ahí salió la novela un alumno de educación de adultos se trató una frase de ese libro ¿sabés cuál? ¿cuál? ¿cuál puede ser? no se cree que le sigue que moria no se dijo no esta frase está para transformarse el agua lo primero es el amor y lo último es el amor ¡ay! bueno porque desde ese lugar la escribí desde ese lugar la escribí y también con esta idea y con esta conciencia de rescatar el concepto del amor que nada ha caído un desgracia con tantas otras palabras y con tantos otros conceptos rescatarlo con una mirada de que el amor es inteligente en realidad ¿no? porque estaba como llevado limitado en lugar de la emocionalidad a veces goba a veces poco sabia entonces es esto el amor y la sabiduría así que mirá se lo puso en su cuerpo mirá en general escribo poesía hago que mis personajes escriban poesía yo claro es como lo que más hago ser que mis personajes escriban poesía yo misma tengo algunas y ahora digamos tengo la suerte de que me invitó Fernando Toledo a hacer un congreso internacional de poesía en Mendoza y bueno y Fernando Toledo me invitó a participar como no como poeta pero sí para que se diga Fernando hago una ponencia que no, no por favor me dijo lee las poesías que están en tu narrativa digamos en tu narrativa y si tenés alguna más por ahí así que en ese sentido en ese ratito uno oficia como poeta pero bueno no hay poesía mía escrita como Liliana es asomable ¿cómo lo contaría? o sea ¿cómo se venció? sí mirá yo digamos lo contaría y lo explicaría desde varios lugares porque bueno Gonzalo yo lo conocí a Gonzalo hace siete años un poquito más cuando él me mandó por mail me mandó y dijo bueno hola Liliana soy Gonzalo tengo algunos dibujos hechos sobre tu obra y me mandó varios archivos y mostuvo el tino de mandarme en primer lugar el rostro de Cufuca y la verdad es que yo sentí esto que por ahí me decían ustedes la verdad es que yo sentí que ese era Cufuca que no que él veía lo que yo tenía en la cabeza y obviamente incapaz de dibujar menos así bueno a partir de ahí digamos seguí viendo y siempre se replicaba esta sensación de que había mucha sintonía con Gonzalo bueno él abrió el blog y sostiene el blog de los confines seguimos trabajando juntos y empezamos a soñar con este texto con este libro que es digamos autoeditado porque volvemos a las editoriales si este libro lo editaban ellos iban a hacerlo con otro gramaje de papel con otra calidad con otro y así todo con un precio absolutamente exorbitante entonces bueno decidimos hacer otra cosa ¿por qué? yo creo que por dos cosas por dos cosas primero porque el género épico siempre digo no hablo solo de las áreas como fines cualquiera si Tolkien siguiera vivo posiblemente tendría muchas más cosas que contarnos bueno yo soy Martín y Olar que todavía ni siquiera nos terminó de contar lo estamos esperando no toquemos el tema el género épico es muy permeable y va dejando siempre viste cosas espacios porque es tan grande quizás si vos me dijera bueno otro texto y no sé volver sería como pero acá hay siempre cosas que contar sumado a que el registro de la ilustración abrió otro campo semántico bueno entonces nos pareció como genuino volver pero porque habla de años de la idea o que el que demoró empezar cuando me refería a Sierra me estaba hablando como quien dice la cereza la torta en el sentido de que tengo la primera obra que tanto impactó o lo que significó y este es como decir que bonito pero porque ha sido pensado durante mucho tiempo durante muchos años trabajado ha surgido como algo muy deseado si muy muy deseado para culminar con el moñito terminar y decir qué lindo y que particularmente es la primera obra o sea esta obra la corta no claro nosotros fue un sueño nos llevó mucho tiempo fuimos tan cuidadosos como nos fue posible bueno Gonzalo trabajó porque digo no solo hizo las ilustraciones sino que estuvo a cargo del diseño Gonzalo fue buscamos una buscamos quisimos buscar una buena imprenta buscamos una imprenta en la que Siruelo lo ubican a Siruelo bueno que él ¿qué nos dio el nombre? bueno que él dijo quieren tener un buen libro sí bueno vayan a este imprenta la verdad son un monstruo y Siruelo perdón y Gonza estuvo ahí verificando que los colores porque salen muestras y uno tiene chance de decir no acá esto se va al verde esto se va bueno la verdad que Gonzalo trabajó tremendamente con ese libro si bueno uno tiene a ver yo me voy a remontar porque uno uno se construye como lector después obviamente en la facultad hay unas lecturas extraordinarias pero digo yo voy a remontarme a la construcción digamos que empecé siendo niña este que tuve unos libros a mi alrededor y la verdad es que los clásicos los clásicos los cuentos maravillosos a mí me resultaron grandes grandes maestros empiezo por allá ¿no? Alicia en el país de las maravillas me resultó un texto aleccionador de muchísimas maneras la saga enorme de la visita de Montegro Orbato estoy hablando de los libros que rescato de las primeras lecturas después bueno crecí y apareció el boom y el boom latinoamericano y Muti y García Márquez y Cortázar y Jorge Amado yo creo que esos están como en la matriz de mis lecturas y clarísimamente la poesía pero pero clarísimamente yo he sido siempre muy lectora de poesía pero muy lectora de poesía de literatura digamos de poesía universal desde Maya Coquia hasta Guillén desde Baudela hasta Willman desde Diana Venecia hasta Juan Gelman muy muy lectora de poesía y en la poesía hago mucho aprendizaje para la narrativa después bien estoy hablando del manojito del manojito de escritores que yo siento como que son mis eso mis amparos ¿no? ¿y ahora Liliana está diciendo algo? eso mismo pero sí desde luego yo leo claramente muchísima antropología y muchísima literatura infantil y punerórica y vengo de leer que era una deuda que tenía pendiente una novela muy muy linda de Paula Bombara que se llama La Chica Pájaro no sé si la leyeron ¿la tenés? es una muy hermosa novela que la leí yo escribí Elisa y entonces Paula que es una querida amiga Liliana no leí Leí La Chica Pájaro que no tiene que ver con la trata de personas como Elisa pero sí con digamos el maltrato es una novela de género pero muy 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 bellamente muy muy bellamente desarrollada sin ninguna duda estoy leyendo también lo último de Marina Corazanti ¿la conocen? que es una genie que viene ahora a Buenos Aires y yo voy a estar con ella que es una genia estoy leyendo ahora también porque a veces hay libros como usted que le voy a nombrar que es Historia de los lugares y las ciudades maravillosas de Humberto Eco que no es un alipano o sea a lo mejor sí que no es un libro para leer de un solo tirón no es un libro para leer de un solo me parece que se le pierde el gusto es un libro entonces que no tengo son retratos de sitios y lugares maravillosos es un libro excepcionalmente escrito además porque nada tiene que ver con lo puramente descriptivo porque cada digamos cada ciudad y cada lugar que Humberto Eco escribe es un concepto filosófico o metafísico así que bueno y se lo tengo ahora como como libro de cabecera leyendo también también mucha poesía ahora que es Santa Fe le di un montón de libros así de poesía de poesías jóvenes santamicinos obviamente algunos me gustan más otros me gustan estoy leyendo una novela estuve ya la terminé una novela preciosa que se llama La Correspondencia de Claudia Rossetti una escritora que está apareciendo con mucha fuerza santafecina que se llama La Correspondencia que es preciosa pero preciosa es una novela íntima que tiene que ver que tiene que ver con el género que a mí me encanta con el género comportivo como se llama cartas con el género pistolar hay mucho del género pistolar no es una novela solo pero es bellísima la correspondencia y esta se consigue es muy muy pero muy hermosa así que bueno nada eso Claudia Rossetti es un mapa es un mapa prolífico es un mapa que tiene digamos que tiene un costado femenino muy fuerte estoy pensando en Gabriela Cabezón Cámara estoy pensando en Selva Almada bueno a ver estas miranchas son escritoras reconocidas pero pero que vienen todavía digamos son mujeres muy jóvenes y que vienen de alguna manera llevando adelante me parece la voz literaria cantante de esta generación es una literatura muy dura muy del ánder muy del margen muy de la exploración de la violencia yo creo que es una literatura ya que me preguntás por el mapa de los escritores jóvenes yo creo que es una escritura que está no solo y me parece fabuloso no solo haciendo mostración de la violencia primero que les digo que parece que ya la violencia no fue una opción de la literatura la verdad que parece que la violencia en alguna de sus manifestaciones fuera una obligación de la literatura ya casi no encuentro textos que no aborden la violencia de alguna manera pero si estoy encontrando una generación joven que no solo hace mostración de la violencia sino solo te cuenta el episodio violento que a mi me interesa menos sino que está haciendo experimentación discursiva de la violencia está trabajando en la violencia en el discurso como de millones de planetas con la sintaxis con la gramática con la semántica con los narradores pero en una exploración porque por ejemplo ha traído a Gabriela Cabezón Cámara por ejemplo como como le da palabra a los personajes la palabra violenta de Gabriela Cabezón Cámara es extraordinaria de Selva Almada es extraordinaria de Leon Yola es extraordinaria digo igual estoy hablando de gente conocida y editada después hay un mundo fenomenal de gente que está escribiendo yo conozco sobre todo y leo mucho a los poetas hay diversas cosas hay diversas cosas hay también hay también al menos en lo que a mi me llega mucha de esta cosa que decía recién mucha cosa de la ocurrencia o de la literatura demasiado encimismada demasiado metida en el propio ombligo porque eso también ocurre desde luego pero pero hay voces inteligentes interesantes que nos desconocemos los unos a los otros sin lugar a dudas hay mucho desconocimiento mucho pero no porque ustedes estén en el taller hay mucho desconocimiento en general mucho mucho de la literatura que nos desconocemos en el taller y que nos desconocemos de la literatura que nos desconocemos en el taller